Muy buenas a todos, bienvenidos otro día más a DINGOS.TV. Hoy, desde la nueva oficina de DINGOS, os traemos una nueva guía. Hoy nos centraremos en el UNIQ Student Identifier, conocido por sus siglas USE. Pues bien, muchos de vosotros nos habéis preguntado exactamente qué es el USE o cómo creamos esa cuenta. Es un número de referencia para los estudiantes que estéis realizando una capacitación especializada en Australia, tanto sea un curso de inglés, como un curso universitario, como un curso vocacional, tanto sea un certificado o un diploma. El USE, concretamente, es una cuenta donde van todos tus antecedentes académicos una vez finalizados tus cursos en Australia. Y te preguntarás, ¿quién necesita el USE? Pues bien, como os decía, todos los estudiantes que estéis realizando una capacitación especializada en Australia, deberéis de tener el USE. Y te preguntarás, ¿por qué necesito el USE? Pues bien, por ley, deberás de crearte el USE antes de finalizar tu curso, ya que es la escuela la que debe subir tu expediente académico una vez finalizado tu curso. Es decir, el certificado que se te brinda al finalizar tu curso como logros obtenidos en tus estudios en Australia. Si no tienes USE, no recibirás este certificado o declaración de tus logros obtenidos. Además, es muy importante crear este USE, ya que en cualquier momento tu empleador podrá pedírtelo para contratarte. Es tan sencillo como entrar en tu cuenta y descargar todos los resultados obtenidos de tus estudios en Australia. Pues bien, te preguntarás, ¿cómo obtengo el UNIQ Student Identify? Pues muy sencillo, existen dos opciones. La primera y la más común es que sea la escuela la que crea tu UNIQ Student Identify en tu primer día de curso. De lo contrario, no debes preocuparte por nada. Podrás hacerlo online en la página del Gobierno de Australia en la sección UNIQ Student Identify. Os dejaremos el link en la cajita de información. O bien, como muchos ya sabéis, si eres estudiante de Dingos, estaremos encantados de ofrecerte nuestra ayuda para crearte lo más pronto posible tu cuenta UNIQ Student Identify. De lo contrario, os enseñaré un tutorial con unos sencillos pasos de cómo crear vuestro UNIQ Student Identify. Así que, ¡dentro vídeo! Pues bien, ahora solo deberás de introducir en el Google UNIQ Student Identify. Aquí ya nos aparece y el primer enlace será al que debemos de introducirnos. Aquí, bien claro, pone crear tu USI. Le damos. Y ya estamos dentro de la página del Gobierno de Australia, en la sección de UNIQ Student Identify. A continuación, nos preguntarán si eres estudiante australiano o un estudiante internacional. A continuación, para crear tu USI, necesitarás verificar tu identidad. Puedes usar una de las siguientes formas como identificación. Puede ser tu pasaporte con visa australiana, tu tarjeta de Medicare o tu licencia de conducir. Puedes elegir cualquiera de estas opciones. Nosotros vamos a elegir nuestro pasaporte. Aquí deberás de crear tu USI ahora. Y ya estamos dentro del proceso. El primer paso es leer los términos y condiciones. Es importante que comprendas y aceptes estos términos y condiciones antes de empezar el proceso. Seleccionamos que estamos de acuerdo y le damos a continuar. Una vez ya dentro, aquí nos pone bien claro crear un USI. Seleccionamos. Aquí nos preguntarán si estás solicitando un USI en nombre de otra persona. En este caso, tú deberás de seleccionar que no. A no ser que sea tu escuela la que esté creando tu USI. Damos a siguiente y aquí únicamente antes de comenzar, debes seleccionar la evidencia del documento de identidad que utilizarás para crear el USI. Como habíamos dicho que si el tipo de documento es el pasaporte, aquí seleccionaremos pasaporte no australiano, con visa australiana. Pondremos nuestro número de pasaporte. A continuación, un poco más abajo, nos preguntan acerca de nuestros detalles personales. Es tan sencillo como poner tu primer nombre, tu segundo nombre si tienes y tu apellido. Aquí únicamente indicaremos que no, ya que no tenemos ningún otro nombre como fin comercial o oficial. Aquí deberemos de indicar nuestra fecha de nacimiento. Deberemos nuevamente de confirmar esta fecha de nacimiento. En este siguiente paso, únicamente deberás de rellenar tus detalles de contacto, como por ejemplo, tu correo electrónico o tu número de móvil australiano. Como hemos dicho en otras ocasiones, si eres estudiante de bingos, no debes de preocuparte por ello, ya que en tu primer día te damos una tarjeta SIM con número australiano. Como veis, en varias ocasiones os preguntan que repitáis la documentación. Es muy importante que lo hagáis correctamente. Con respecto al teléfono de casa, si no tenéis, no pasa nada. Como veis, no es un campo obligatorio. En esta pequeña cajetilla os preguntan acerca de los detalles de la dirección postal, es decir, dónde estáis viviendo actualmente en Australia. Si eres estudiante de bingos, como hemos dicho en muchas ocasiones, no tenéis que preocuparos por ello, ya que vuestros primeros días os alojáis en la casa de bingos, donde sin problemas podréis poner nuestra dirección hasta el momento que encontréis una casa fija. De lo contrario, no os preocupéis. Os recomendamos también poner la dirección de vuestra escuela en la que vais a estudiar. Ahí siempre os darán las cartas en cuanto asistáis a clase. Nosotros pondremos la dingo's house. A continuación, le damos a siguiente y ya casi lo tenemos, chicos. Estamos en el cuarto paso como evidencia de nuestra identidad. Aquí únicamente deberemos de repasar que todos nuestros datos son correctos, incluido el número de vuestro pasaporte. Confirmamos identidad y bueno, ya estamos en el último paso. Como ves, ha sido muy sencillo. Aquí únicamente deberás de establecer la contraseña y realizar una pregunta o respuesta que sea muy fácil de recordar para ti. Le damos a siguiente y ya lo tenemos, chicos. Proceso finalizado y con éxito. Este es nuestro Unique Student Identifier. No olvides realizar un pantallazo o bien imprimir tu Unique Student Identifier. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero que haya sido de gran ayuda para vosotros. No olvidéis suscribiros a nuestro canal, darle like si te ha gustado y si tienes dudas o sugerencias, déjanoslo todo en los comentarios. Estaremos encantados de responderos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bye.